Bidita, ay, ya me voy De los pagos de Tucumán Desde la conquista viene clareando Bidita Nunca hay que olvidar Bidita, ay, triste está Suspirando mi corazón Y hasta en las acuerdas Te voy diciendo paloma Bidita, adiós, adiós Bidita, ay, ya me voy Y se me hace que no hay volver Mala ya mi suerte Tanto querer Bidita, en él Hay que perder Mala ya mi suerte Bidita Viene clareando mi parecer Mala ya mi suerte Corazón ¿Por qué no callas? ¿No te cansas de llorar? ¿No ves que me estoy muriendo? ¿No ves que no puedo más? ¿No ves que me estoy muriendo? ¿No ves que no puedo más? Si yo pudiera arrancarle Para dejar de penar Y así mostrarle a esa ingrata Que al que olvida y que olvida Ayer le he visto con otro Alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarme Engañera va, de va Ganas tuve de gritarme Engañera va, de va